¿Qué es la legislatura en el Congreso? ¿Es un momento de mostrar lealtades? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo porque a final de cuentas creo que hay un proyecto del país en el cual no estamos de acuerdo y a final de cuentas queremos cambiar esa realidad en la medida de lo posible. ¿En este distrito, Bruno, qué tiene definición? Principalmente el tema del agua es un tema muy complicado, el tema de la seguridad, por supuesto, el tema de la salud y el tema de la educación en menor grado, pero creo que son los tres temas más importantes al menos para el distrito 1, la verdad es que es un distrito muy diverso, obviamente también hay industria, no todo es campo, pero en general la gente, esos tres factores, seguridad, el tema de la salud también es muy importante, la verdad es que hay mucha gente que no puede acceder al servicio de salud, obviamente tampoco a medicamentos y el tema del agua, creo que son los tres temas fundamentales. Este fue un proyecto bandera que es el distrito de riesgo número uno, que bueno, desgraciadamente todos queremos ahorrar agua pero no queremos invertir. Así es, es necesario una inversión muy importante en este tema con el reuso del agua, este proyecto que tiene la gobernadora ya desde hace tiempo, obviamente es importante, es una cantidad importante de recursos, anda el orden de los 7 mil millones de pesos, pero de verdad, si no invertimos en eso, nada de la infraestructura que tenemos, nada de lo que se ha concluido por tanto, nos va a servir a ver. Que le han ido metiendo, que deben de llevar una cantidad como de 11 mil millones de pesos. En el distrito de riesgo sí, ya está a punto, quedan dos circuitos ya nada más, ese está a punto de concluir, pero el tema del reuso del agua es el otro tema también importante. Y si da resultados, ya invertiste, ahora, ¿da resultados? Sí, por supuesto, en el distrito de riesgo número uno se tienen ahorros del 60% en el agua, un campo mucho más productivo, en un campo donde no se utiliza un solo rebombeo y se rea una cantidad muy importante de tierras. Entonces, por supuesto que sirve invertir en este proyecto, es muy, muy importante. Yo estoy seguro que si platican con todos los que integran el distrito de riesgo número uno, están muy contentos. Y la verdad es que nos decían que antes había ciclos más o menos de 10 años de la presa caída para que se vaciara, ahora creo que fueron 14, 15 años, pues sí hay un ahorro, por supuesto que hay un ahorro, a pesar de que haya oído menos que tus años. Si hubiera demasiado antes. Mucho antes, mucho antes. De verdad que este problema... O sea, le diste cuatro años de ciclo al margen de... Así es, así es, cuatro, cinco años todavía de margen a diferencia de otros años. Y eso que ha estado años muy complicados, que siempre pasan, ¿verdad? Siempre pasan, pero ese margen te da precisamente el tener edificado el campo. Gracias por ver el video.